Exceso de carbón en una bujía Parte 11, de 12 Con la aplicación de análisis de bujías, he aprendido que la presencia de depósitos blandos, y de color negro en una bujía, indican, el uso de una mezcla de combustible, es decir, rica en combustible. Ignición débil, o bujías de incorrecto rango térmico, es decir, demasiado frías. Estos problemas dan como resultado, combustión deficiente. Exceso de carbón en una bujía Parte 11, de 12 Compruebe que el rango térmico de la bujía, sea el apropiado. En los motores de inyección controlada electrónicamente, verifique el funcionamiento de los inyectores, válvulas y circuitos de arranque en frío. En los motores carburados, compruebe el estado del estrangulador, resorte de la mariposa y de la aguja de válvula de potencia. En cualquier motor, una fuga excesiva en el sistema de vacío puede afectar la unidad de vacío, y causar este mismo problema. Analizando el color, separación y depósitos encontrados en la zona de combustión de una bujía, se puede determinar el estado general de un motor y diagnosticar muchos problemas. De este modo, saque las bujías de su vehículo, y examinelas cuidadosamente. Compare su bujía, con las de nuestro test de análisis, y observe con detenimiento si muestran signos de deterioro. Si es así, reemplace estas inmediatamente por unas nuevas.